En UPL seguimos avanzando para llevar al campo biosoluciones que potencialice la producción de alimentos saludables y trabajando en cumplir nuestro propósito OpenAge. Por eso, hemos desarrollado nuestro portafolio de bioestimulantes y continuamos innovando con la tecnología de bioestimulación y biocontrol amigables con el medio ambiente para seguir formando con inocuidad una agricultura sostenible. Biosoluciones UPL Un paso a un mundo más verde